A todos, agradezco que estén por acá acompañándonos para presentar esta propuesta. Se trata de dar cumplimiento a la ley 24.521, en su artículo número 7, que es la ley de educación superior, donde los institutos y universidades reciben a las personas que no hayan terminado sus estudios secundarios para poder cursar una carrera en su casa de estudios. En nuestro caso en particular, lo que tenemos es una modalidad de inscripción, que ya está abierta. Se pueden inscribir completando un formulario de Google, al que pueden ingresar a través del código QR que tiene el proyecto que vamos a difundir, o escribiéndonos al correo electrónico que también figura, que es el que yo voy a atender. En caso de que alguna persona no tenga la tecnología para acceder desde su celular al código QR, que se le complique o tenga alguna dificultad que no sabemos cuál puede hacer, bueno, se puede acercar al edificio de aulas de nuestra universidad en la mañana de 9 a 13 horas, pregunta por el programa mayores de 25 y los BDL y las personas que los reciben los van a acercar a mi oficina. Los requisitos son tener el nivel primario completo o EGB, presentar el certificado o la constancia que tengan de ese nivel de estudios, el DNI que se presenta original y fotocopia, y nada más completar el formulario de Google y ya estamos. Lo que hacemos nosotros como institución es brindarle la información de los cuadernillos con los que se van a ir preparando para cursar, o sea, van a hacer un curso de nivelación donde se hace de manera online, virtual, esa parte la hace el CUP, que es el Colegio Universitario Patagónico, entonces los alumnos que accedan desde la sede lo van a hacer a través de la plataforma virtual. También tenemos un acompañamiento de la orientadora educativa, entendemos que son personas que hace rato dejaron de estudiar y que por ahí se le complica, entonces ella hace un acompañamiento en lo que se refiere a técnicas de estudio. Una vez que tenemos un grupo armado, nosotros nos vamos comunicando para facilitarles esta llegada o estas herramientas para que todo se facilite. Así que bueno, de nuestra parte es eso, esperamos que tengamos una buena inscripción para este año, para el curso de nivelación y que sean en el 2024 alumnos de nuestra universidad. ¿Y es abarcativo luego a todas las carreras? Es abarcativo a todas las carreras y a todas las propuestas que la institución tiene, o sea, las personas que se inscriben en condiciones mayores de 25 y acceden a nuestra institución, a cursar, pueden elegir de la oferta académica lo que ellos decidan. Y además pueden acceder también al sistema de becas, al acompañamiento, como les cuento, de la orientadora educativa y a todo lo que brindamos como institución. ¿Y este año o años anteriores, cuántos alumnos han tenido con estas condiciones? La verdad es que yo es la primera vez en la sede que voy a trabajar con el programa. Así que no sé contarte la estadística anterior, pero bueno, por ahí lo podemos estudiar para otro momento y contarles cómo está eso. ¿Tiene un límite de edad? No hay un límite de edad, no. En la universidad no tenemos límite de edad para inscripción, o sea, para esta oportunidad tampoco. Sí, este mínimo de 25. Mayores de 25 años en adelante. Todos los mayores de 25 que no hayan terminado el nivel secundario pueden inscribirse. ¿Y los cupos son limitados o...? No, no son cupos limitados. Es abierto a toda persona que quiera acceder a ese programa. Lo que sí tenemos que aclarar y remarcar es que no se acredita el nivel secundario una vez que rindieron este examen de nivelación. Nosotros hacemos una preparación, entregamos el material y una vez que las personas rinden y aprueban, no significa que tengan un certificado o una constancia a nivel secundario. Eso no es así. Es solo una nivelación para empezar a cursar una carrera universitaria en nuestra institución. Después cada otra institución verá la manera en que maneja el programa. Bien, gracias.